Gracias. 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 Gracias por la lluvia cuando la envías. Gracias, Señor, por los alimentos que tú nos provees. Gracias por el medio de transportación. Gracias por permitirnos tener, Señor, esta casa de adoración, este santuario para ti. Gracias, Señor. Rogamos que tu bendición una vez más sea con tu pueblo, con tu iglesia, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con los que están presentes, con los que vienen de camino, con los que están enfermos en sus casas, Señor, tu intervención sea sobre ellos. Una vez más, como el profeta Bakú te pidió, Señor, me hago eco de esa oración. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos hazla conocer y en la ira acuérdate de tu misericordia. Rogamos que tu presencia se manifieste a favor de nuestro país. Que tu gracia, que tu misericordia se vierta sobre nuestra tierra. Solo los habitantes de esta tierra. Primeramente para salvación del alma. Para el perdón de sus pecados. Y para restauración de sus vidas, Señor, y de sus familias. Añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Y que nosotros como iglesia podamos seguir proclamando el mensaje del evangelio, las buenas nuevas de salvación. Señor, bendice las naciones del mundo. Bendice tu pueblo Israel, Señor, tu paz sea sobre Jerusalén. Bendice a nuestra hermana Mayra, Rolando, en aquel territorio. Y todos los ministerios y todos aquellos hombres y mujeres que se han dedicado, Señor, a llevar tu palabra en esa tierra. Y en otros lugares del mundo. Mira a nuestra hermana Débora y Richard allá en España. Pedimos también que tu cubierta sea con ellos. Y que obres de manera poderosa a favor, Señor, de lo que allí se está haciendo. Todo lo que tiene que ver con la permisología. Todo lo que tiene que ver, Señor, con todos los asuntos, Dios mío. De papeles, oh Dios, de permiso, Señor. De construcción, permiso de uso. La licencia, Señor, que ellos necesitan. Todo eso está en tus manos. Sabiendo que tú tienes, Padre, el control y que tú obrarás a favor de tus siervos. Y sobre todo de la obra tuya en aquel lugar. Mi Dios, en el nombre de Cristo, oramos por los Estados Unidos, nuestros hermanos. Allí también, Señor, y nuestros familiares que allí viven. Que tu misericordia los cubra, mi Dios. Señor, y así cada nación del mundo, cada pueblo. Padre eterno, sigue revelándote y mostrándote a los hombres, a los reyes. Señor, a los gobernantes, oh Dios. A los presidentes de naciones. Revélatele y muéstrate. Para que vengan a Cristo y entiendan que si Jehová no edifica la casa. En vano trabajan los edificadores. Mi Rey, mi Señor. Mira, oh Dios amado. Pedimos por nuestra tierra. Obres a favor de los que gobiernan. Te reveles a sus vidas. Para que entiendan también, Señor, que es necesario buscarte. Mi Dios amado, mira la policía de Puerto Rico. Mira los guardias penales. Mira también, Señor. Oramos por aquellos que están en las instituciones penales de nuestro país. Hombres y mujeres, Señor. Que el pecado los ha llevado allí, oh Dios. Ten misericordia. Aquellos que ya te sirven. Sigue revelándote a sus vidas. Y mostrándote para que vengan a Cristo, Dios mío. Aleluya. Cada día se mantengan ahí en ese servicio, en esa búsqueda tuya. En el nombre de Jesús. Señor, en tu nombre. Proclamamos sobre nuestra tierra un avivamiento. De salvación de las almas. De vidas que vengan a los pies de Cristo. En el nombre de Cristo en esta mañana, Señor. Cada enfermo en los hospitales, Dios mío. En las salas de intensivo. Esos niños que están enfermos en intensivo. Ten misericordia. Ten misericordia. Dale vida a esas criaturas, Señor. A esos hermanos, hermanas que están allí en un hospital. Aquellos que han tenido alguna pérdida. Algún familiar, fortalécele. En el nombre de Jesús. Y nuestros hermanos, Señor, aquí en la congregación. Padre, que están enfermos en sus casas. Dale la salud para que pronto le podamos ver aquí con nosotros. Señor, en tu nombre en este día. Bendice, oh Dios amado. La reunión de tu pueblo. La reunión de los santos. De los que adoran tu nombre. Bendísela, Señor. Quiero presentarte las peticiones que fueron anoche hechas, Señor. A través del programa Radial, Dios mío. Que tú sigas obrando a través de esas vidas. Obrando en esas vidas, Señor. Mire ese varón que se reconcilió contigo anoche. Oh Dios, que puedas seguir adelante sirviéndote en espíritu y en verdad. Todos aquellos que a través del internet son alcanzados, Señor. En diferentes partes del mundo. Que la palabra predicada de este santuario. Y de otros lugares también siga llegando. Para salvación de las almas, Señor. Y que siga habiendo un aivamiento aún en todo este asunto de comunicaciones. De tal manera que las vidas, Señor. Reciban el mensaje del evangelio. Para que no haya excusas, Señor. En aquel día como tu palabra dice Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre mío. Porque tu bendición es sobre nuestras vidas. Que en este día, este culto. Y todo lo que vamos a hacer para ti. Tenga, Señor. La aprobación de tu Espíritu Santo. Tú te agrade. Y con de nuevo, Señor. Sea anunciada la palabra tuya en este altar. Una vez más. Él así dice Jehová. Gracias te damos, Señor. Por tu bien y por tu misericordia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y a la gloria tuya. Que hoy en este santuario. Tú hagas milagros, prodigios, señales, Señor. Alabado sea tu nombre. Y que este pueblo, una vez más, seamos edificados. Hemos venido a honrarte. Hemos venido a adorarte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis amados. A los presentes. A los que nos siguen a través del internet. Temos de pie. Vamos a hacer la proclamación que cada domingo hacemos en este altar. En este santuario. Gloria a Dios. Aleluya a todo aquel que pueda. Y no esté imposibilitado de sus pies, de sus manos. Levante las manos al cielo. Póngase de pie conmigo. Levante su mano al cielo. Gloria a Dios. Si así puede hacerlo. Hágalo en esta hora. Amén. En voluntad propia para el Señor. Adoremos su nombre. Adoremos su nombre. Proclamemos su señorío. Proclamemos su grandeza, su amor y su bondad. En favor de nuestra tierra, de nuestra familia. Y en esta mañana. Hacemos esa proclamación. Y diga conmigo. Jesucristo. Tú eres el Señor de Puerto Rico. Repítalo una vez más. Jesucristo. Tú eres el Señor de Puerto Rico. Y por tercera vez. Proclamamos en este altar. Jesucristo. Tú eres el Señor de Puerto Rico. Alabado sea Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Mientras siguen llegando los hermanos. Voy a invitar a nuestro hermano Wilfredo. Y el de las damas y caballeros. Gloria al Señor que pase. Amén. Para que él tenga bien la presentación de este culto. Y a los hermanos que nos siguen a través de la internet. Estamos directamente desde el Templo de la Iglesia Cristiana Misionera. En Sierra Bayamón, Puerto Rico. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre. Dios los bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Gloria a Dios. Así es que le damos la bienvenida a todos una vez más. El último día de la campaña de damas y caballeros. Esperamos que ustedes reciban el día de hoy una hermosa bendición de parte del Señor. Amén. Aleluya. Y el texto de esta campaña se encuentra en Gálatas. Capítulo 5, versículo 1. Que dice. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermano, Cristo nos hizo libres. Amén. Ya no somos esclavos del pecado. Así es que eso lo hizo el Señor. Alabado sea tu nombre. Y así le pido a la iglesia que se ponga en pie para así comenzar a orar, para presentar el culto al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te adoramos, Señor, en esta hermosa mañana, mi Dios. Te damos las gracias, mi Señor, por ese sueño reparador, Señor amado. Oh, gracias, Maestro, por la salvación de nuestras almas, Padre Santo. Señor, en esta hora, mi Dios, te presentamos, Señor, el último día de esta campaña de damas y caballeros, mi Señor. Te presento este culto, Señor, este devocional, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que seas tú tomando control, Señor, de todo lo que se haga, Maestro del Cielo. Oh, Dios mío, de los cánticos, de las alabanzas, de la administración, Maestro del Cielo. Porque tu Espíritu Santo ciertamente está en medio de tu pueblo, Señor. Gracias te damos en esta ocasión, Señor, en esta mañana, Padre Santo. Oh, Señor, y todas estas cosas te las pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a dejar con nosotros a nuestra hermana Wil de Nixa, que tiene a cargo el devocional en esta mañana. Dios los bendiga, hermanos. Amén. 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 Señor, gracias por permitirnos llegar a tu casa una vez más para adorarte, para exaltarte Señor, trae con bien los que vienen de camino Padre, para que también se unan a esta reunión para exaltar tu nombre Señor y así juntos adorarte, aleluya, glorificamos tu nombre Señor, Dios les bendiga, iglesia, aleluya en esta mañana hermosa que el Señor nos regala y que renueva su misericordia sobre nuestras vidas, aleluya, vamos a adorarle y vamos a exaltarle, amén, gloria a tu nombre Jesús y vamos a comenzar a darle una alabanza al Señor, gloria a Jesús porque sé que mi Dios está aquí, aleluya, Él está aquí y se pasea en medio de nosotros, aleluya, gracias Señor, mi Dios está aquí oh sí, mi Dios está aquí, obrando en mí, siento su presencia como un viento suave, porque Dios está aquí oh sí, mi Dios está aquí, obrando en mí, siento su presencia como un viento suave, que Dios está aquí, oh sí, mi Dios está aquí, oh sí, mi Dios está aquí, obrando en mí, siento su presencia como un viento suave, porque Dios está aquí, aleluya levanta tus manos, levanta tus manos, deja que te toque, que te ministre, porque Dios está aquí, siento su presencia, como un viento suave, porque Dios está aquí. Aleluya levanta tus manos, deja que te toque, que te ministre, porque Dios está aquí, aleluya levanta tus manos, deja que te toque, que Dios está aquí, aleluya levanta tus manos, Señor, nadie como tú, no hay nadie como tú y Dios, Dios, grande son tus maravillas, Señor, grande es tu amor, adora al Señor, nadie como tú, Señor, nadie como tú y Dios, grande son tus maravillas, Señor, grande es tu amor. Aleluya levanta tus manos, deja que te toque, que Dios está aquí, como un viento suave, aleluya levanta tus manos, deja que te toque, que Dios está aquí, Dios está aquí, como un viento suave, que Dios está aquí, como un viento suave, que te toque, que Dios está aquí. ¡Aleluya! ¡Deja que te diga el Espíritu Santo de Dios! ¡No olvides el problema de esa fe! ¡Aleluya! 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 ¡Levanta tus manos y deja que te toquen! ¡Ve de mí! ¡Señor! ¡Muy Dios está aquí! ¡Siento su presencia! ¡Como un viento en su grave! ¡Porque Dios está aquí! ¡Aleluya! ¡Le adoramos, Señor! ¡Gracias, Espíritu Santo! ¡Gracias por tu presencia! ¡Gracias, Señor! ¡Gloria al nombre poderoso de Jesús! ¡Aleluya! Y así, puestos de pie, ¡Gloria a Jesús! Y en esta misma comunión buscamos nuestras Biblias. ¡Aleluya! Buscamos nuestras Biblias. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 5. ¡Gloria a Jesús! Evangelio según San Marcos, capítulo 5. ¡Gloria a Jesús! Y cuando lo tenga, puede decir amén. ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Aleluya! ¡Te adoramos, Señor! ¡Gloria a Jesús! Capítulo 5 del Libro de Marcos. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Jesús! Y leo al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Dice, Vinieron al otro lado del mar, y esto es los discípulos con Jesús, ¡Aleluya! A la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, y siempre de día y de noche, andaba dando voces en los montes, y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lo lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y les rogaba mucho, que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte, un gran ato de cerdos, pasiendo. Y les rogaron, todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil. Y el ato se precipitó en el mar, por un despeñadero, y en el mar se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos huyeron. Gloria a Jesús. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad, y en los campos. Y salieron a ver, qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, aleluya, vestido, y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto, cómo le había acontecido, al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, les rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, aleluya, vete a casa, y a los tuyos, vete a casa, a los tuyos, y cuéntales, cuán grandes cosas, el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó, aleluya, él comenzó a publicar en Decapolis, cuán grandes cosas, había hecho Jesús con él, y todos, se maravillaban, gloria a Jesús, porque Jesús llegó a libertarlo, llegó a darle libertad, aleluya, a este hombre, y él fue libre en aquel momento. El Señor es quien liberta, quien tiene autoridad para libertarnos, aleluya, quien tiene autoridad para romper las cadenas, y hacernos libres. Y en esta mañana, gloria a Jesús, todos los que somos libres para adorarle, podemos adorarle, podemos darle una alabanza al Señor, gloria a Jesús, porque Jesús está aquí, aleluya, gloria a Jesús, en su santo templo, vive el Señor. Libre, Tú me hiciste libre, Tú me hiciste libre, Libre Señor, rotas fueron las cadenas, que estaban atando mi corazón, Libre, Tú me hiciste libre, Tú me hiciste libre, Libre Señor, La cabeza que estaba atando mi corazón, Que estaba atando mi corazón, ¡Gracias! 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 hiciste libre para adorarte y porque rompiste todas las cadenas, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. Venció, las cadenas cambió, venció, en una puerta cambió, venció. Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. Libre, victorioso, las cadenas cambió, venció, en una puerta cambió. Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. Venció, 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 venció. Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. Venció, 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 venció. Porqueeds, venció, 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 venció. Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. ¡Gracias! 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 ¡Santo es el Señor! ¡Qué bueno es el Señor que nos ha visitado, su Espíritu Santo en esta mañana! ¡Aleluya! ¡Que se ha dejado sentir de manera especial! ¡Gracias! 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 gracias Señor por tu incitación Señor en esta mañana gracias Señor alabado sea tu nombre Jesús aleluya oh gloria, gloria a Dios santo que el Señor continúe bendiciendo a la hermanita Wildelixa aleluya mi hija, alabado sea tu nombre lo tenía que decir alabado Dios, aleluya bien vamos así a pedirle a los sugerentes que se vayan preparando para continuar alabando al Señor a través de las ofrendas aleluya, gloria a Dios Dios es bueno hermanos, aleluya maravilloso es el Señor gloria a Jesús santo santo no dejes de alabarlo hermanos, aleluya santo es el Señor santo es el Señor amantísimo Dios y Padre nuestro Señor, estamos delante de tu augusta presencia Señor en esta hermosa mañana una vez más Padre Santo y te pedimos Señor que tú bendigas esta ofrenda mi Señor aleluya que tú la multipliques al ciento por uno Señor y bendigas Señor al dador alegre Señor y que tú suplas a tu pueblo aquel que no tiene Señor bendícele en gran manera en el nombre de Jesús amén pueden pasar las mujeres aleluya y los mujeres gloria a Jesús y así mientras están recogiendo la ofrenda vamos a pedirle a la hermana Ixia que se vaya preparando para los cánticos en esta hermosa mañana aleluya gloria a Jesús gloria a Dios santo es el Señor alabados sea tu nombre Jesús aleluya gloria a Dios santo es el Señor gloria a Dios santo poderoso es tu nombre Señor santo continúen alabando al Señor alabado Dios aleluya santo santo es el Señor poderoso eres maestro aleluya gloria a Dios gloria al Señor mi alma te alaba Jesús santo es el Señor hermanos que el Señor les bendiga que el Señor les bendiga más bendito sea el nombre del Señor en esta hermosa mañana felicito a los damas y caballeros en esta hermosa campaña gloria a Dios que hoy es el cierre de ella bendito sea el nombre de Jesús para la gloria y la honra del Señor voy a cantar tres alabanzas y la primera llevada por ti duro adorándote alabe al Señor hermano aleluya santo santo es el Señor poderoso es el Señor siento tu presencia que me toca el alma llegas a mi vida y me invadir tu calma tu dulzura alegra toda mi existencia y me libertas de mi iniquidad consagrarme a ti es todo lo que anhelo hoy seré en tus manos un fiel instrumento mi maldad te deshaces con tu amor perfecto y la signa mi vida y hoy siento libertad siento libertad quiero despertar départ en libertad Me hizo lindo Libre para Siento tu presencia Tú me tocó el alma Llegas a mi vida y me invadés Tu calma Gracias Señor Tu dulzura Libera toda mi existencia Y me liberas De mi vida Consagrarme a ti es todo Lo que antero Y seré en tus manos un fiel instrumento Mi maldad deshace es tu amor Y nací a mi vida Y hoy siento libertad Siento libertad Y quiero despertar Adorándome Y quiero caminar Adorándome Adorándome Tú dejando Sé Tu verdad Me hizo libre 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 Aleluya 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 Oh gloria Oh gloria Oh gloria Oh gloria Tu nombre Oh gloria Vi al Señor cuando menos lo esperabas, y Él me miró con ojos de misericordia. Clamé a Él de piedad de mi alma, y Él me enseñó todas sus heridas. Le dije, Señor, quédate a mi lado, y Él respondió, con mi sangre me he comprado. Y me postre y comencé a adorar, santo es el Cordero de Dios, reconozco que Él me salvó. Él me salvó, Él me salvó, reconozco que Él me salvó. Él me salvó, Él me salvó. No hay por qué temer en esta vida, si el Señor es tu compañía. Si has fallado, confiésate y acuérdate de tu pecado, y hallarás mi cerco. holemenia, del Señor arriba. Porque Él te ama, y no quiere que te pierdas. Y ante tu presencia, aleluya, ante su presencia, humíllate y amárcate, Para que tú sientas Los ríos de agua viva Aleluya Porque Él te hace libre Él te hace libre Con gloria a tu nombre Jesús Reconozco que te salvo Venme saludar Reconozco que te salvo Venme saludar Venme saludar Reconozco que te salvo Venme saludar Venme saludar Aleluya Venme saludar Reconozco que te salvo Venme saludar Me saludar Me saludar Me saludar Me saludar Me saludar Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Te adoramos Te alabamos Señor Oh mi alma Te alabo a Jesús Poderoso Poderoso es tu nombre Señor Poderoso es tu nombre Señor Gracias Padre Gracias Señor Gracias Padre Santo Aleluya Y como última alabanza Despierta Aleluya Despierta Aleluya Santo es el Señor Gloria a tu nombre Jesús Hay alboroto en las calles Que algo ha pasado Y siento que todo mi cuerpo y mi ser Han cambiado Y en este lugar en que estoy Yo gozo de calma Mientras abajo en la tierra Se gritan las almas ¿Por qué? Me he quedado Señor No sé ¿En qué te paré? ¿En qué Dios vendí? ¿Qué será de mi alma? Diferente de mi capacidad No pueden describir Aleluya La gloria y el grande poder Que hay en este lugar Yo me hago dos miles de ángeles Mientras abajo en la tierra Que se alborota en las calles Despierta De pronto llegará el momento Que abre tu vida Lamento Cristo nos viene a buscar Procura Para que dar lo mejor De dar lo mejor de tu vida Para cuando llegue este día El cielo pueda conquistar Despierta De pronto llegará el momento Que pobre en tu vida Cristo nos viene a buscar Procura un paro, Señor, de tu vida Hará cuando llegue este día El cielo me va a cantar Aleluya, pueblo de tu nombre, Jesús Santo es el Señor, oh gloria, Dios De tu vida salta Espíritu está, campeonato Llegará el momento, que no abre tu vida Lamento, Cristo, Cristo nos viene a buscar Llegará el momento, que no abre tu vida Lo mejor de tu vida, para cuando llegue este día El cielo pueda conquistar Despierta, que pronto, pronto, pronto Olvirete, aleluya, aleluya Procura, que no hay lo mejor de tu vida O cuando llegue este día El cielo pueda conquistar Aleluya, oh mi alma te alaba Oh mi alma te alaba Oh santo, 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 aleluya Hay alboroto en las calles que algo ha pasado Que ha pasado Veo a los hombres corriendo Y a muchos gritando Aleluya, padres que buscan sus hijos Muy desesperados Aleluya, parece que aquello que un día Se anunció ha pasado Aleluya, yo no me encuentro en la tierra Y estoy separado Aleluya, y siento que todo Mi cuerpo y mi ser Han cambiado Y en este lugar en que estoy Yo gozo de calma Mientras abajo en la tierra Se gritan la salida Por qué me quedaron Señor, no sé En qué me fallé En qué me ofendí ¿Qué será de mi alma? Por qué me quedaron Señor, no sé En qué me fallé En qué me ofendí ¿Qué será de mi alma? Mi mente y mi capacidad No pueden despedir A la lucha La gloria y el grande poder Que hay en este lugar Un trono que está rodeado De miles de ángeles ¡Qué hermosura! Mientras abajo en la tierra Se agorotan las calles Despierta ¿Qué es lo que está rodeando? ¿Qué es lo que está rodeado? ¡Qué hermosura! Gente y mi capacidad El cielo pueda conquistar Despierta, despierta Despierta, despierta Despierta, despierta Despierta, despierta Despierta Despierta, despierta El momento, aleluya Nos deja buscar Tu orgullo Que era lo mejor de tu vida Pero cuando llegues perdidas El cielo pueda conquistar El cielo pueda conquistar Te adoramos Te adoramos Aleluya Poderoso es el Señor Gloria a Dios Gloria a tu nombre Jesús Ponte de pie Gloria a Dios Santo Bendito sea Dios Ponte de pie iglesia Ponte de pie Quédate ahí Ponte de pie iglesia Gloria al Señor Hay ambiente de gloria Hay ambiente de presencia Hay ambiente de presencia De Dios Porque Cristo viene Porque Cristo viene Porque Cristo viene Levanta tu manita El cielo hermano Es la libertad de Cristo Aleluya Vuelve a repetir ese coro Vuelve a repetir ese coro Despierta, despierta Despierta, despierta Gloria a Dios Despierta Aleluya 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 Despierta Que pronto llegará un momento Que no me en tu vida lamento Cristo nos viene a buscar Procura 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 Dar lo mejor de tu vida Para cuando llegue ese día El cielo podrás conquistar Despierta Pronto llegará el momento Que no me en tu vida lamento Que no me en tu vida lamento Al llegar al momento, que no hay en tu vida al amanto, Cristo viene a buscar. Y a tu locura, y dar lo mejor que tu vida, pero cuando llegue este día, el suelo pueda conquistar. Alabado, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, Cristo viene, Cristo viene a su nombre. Pueden sentarse mis amados, que el Señor le continúe bendiciendo a todos, que el Señor le bendiga más. Entonces, damos gracias al Señor, que nos da el privilegio, la bendición de poder estar en su casa, en esta hermosa noche, mañana. Ya estaba de noche. Como nosotros estamos en el Señor, lo mismo le son las tinieblas que la luz, ¿verdad? Nos gozamos de poder estar aquí en su presencia, de poder disfrutar de este tercer y último día de campaña. Mis saludos a todos los hermanos y hermanas, a las damas y caballeros. Dios, gloria al Señor, todas y todos. Porque antier en un programa de, está haciendo como un feedback holder. Antier en un programa de una noticia en España, estaba viendo un canal de España, y la periodista hablaba de todas, y cuando se refirió a los varones, en vez de decir todos, dijo todes. Porque ese es el nuevo lenguaje, ¿verdad?, que han introducido. Todas y todes. Si algún varón aquí se quiere llamar todes, ese es su problema. Yo me sigo llamando con todos. ¿Está bien, hermano? Los varones que están aquí, ¿cuántos son todos? Levánteme la mano. Tenemos que, de alguna manera, gloria al Señor, de alguna manera tenemos que enfatizar nuestro credo. Y lo que la iglesia es, gloria al Señor. Así que todas y todos sean bienvenidos. Amén, hermanos. En España, en Austria, en Estados Unidos, en Puerto Rico y donde quiera, todos y todas. Alábalos, que él es bueno. Bienvenidos. Y los que nos siguen a través de la internet, en cualquier lugar del mundo que nos pueda estar viendo, posiblemente, a nuestro hermano Richard y Débora, pastores que tenemos allá levantando la obra de España, nos estén viendo. Amén. Les saludamos en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y a los que nos ven en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo, y lo que luego verán la grabación también. Deseamos que este culto y esta palabra, amén, de este día, una vez más, sea de mucha bendición y de mucha edificación para sus vidas. Estoy viendo entrar por ahí al pastor Josué y a su esposa Iris. Ay, qué bien, qué bueno que están con nosotros. Dios te bendiga, Josué. Amén, desde la República Dominicana y su esposa Iris. Qué bueno que están aquí con nosotros. Gloria al Señor. La hermana Guedes, yo creo que la vi por ahí, que ha estado enfermita. Creo que vi a Guedes por ahí también. Gloria al Señor. Hermana Guedes, que Dios te bendiga. Ella es, ¿verdad? Porque estoy aquí como medio. Hermana Guedes, levanta la mano, Guedes. Amén, Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí. Por ahí vi a Aurea también. Estamos hoy, ¿verdad?, que también ha estado enfermita. Guedes, cumpleaños hoy. Ah, la hermana Guedes nos informa que cumpleaños hoy. Felicidades, Guedes. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Una fiel guerrera de esta casa de oración. Qué bueno. Y a todos, ¿verdad? Qué bueno que están en la casa del Señor. Continuamos orando, ¿verdad?, por aquellos que siguen enfermos. La hermana Guedes, el hermano César, su esposa Margarita, ¿verdad? Están recuperándose. Pero todavía están peleando la batalla. Y otros más, ¿verdad?, que luego me pasarán la lista para orar por todos aquellos que se encuentran todavía enfermos. Los que están fuera del país. Para que Dios les bendiga y les traiga prontito. Y estén aquí con nosotros. Gloria al Señor. En esta mañana, mis amados, en esta campaña hemos tenido diferentes predicadores, pastores que han estado con nosotros. Y tenemos un invitado que lo hemos estado anunciando, que es nuestro hermano y nuestro amigo. Que hemos compartido con él allá en su congregación, donde él, ¿verdad?, es pastor. Lo conocimos a través de las noches, las noches de oración, ya que siempre he sido invitado para compartir con ellos en esa noche de oración por Israel. Y ya hace unos cuantos años, ¿verdad?, que hemos estado ahí unidos en ese proyecto y propósito de oración por Israel. Y conocimos, ¿verdad?, el anterior pastor, que es el pastor Fidel Figueroa, que también hicimos una bonita amistad. Y otros hermanos, ¿verdad?, a través de Mayra. Y, bueno, ha sido, ya somos como una familia en lo que tiene que ver, ¿verdad?, con la reunión y con lo que tiene que ver con la oración por el Poder Israel. Y él está con nosotros en esta mañana, con su esposa, que nos gozamos de verla aquí también. Así que él la va a presentar. Para mí es un honor, hermano, de verdad, un gozo tener al pastor José Cardona, que nos traerá la palabra y el consejo del Señor para todos nosotros. Levanta la mano y adore al Señor. Pastor, gloria a Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados. Me gozo grandemente en poder compartir en esta mañana con ustedes. Realmente es un honor. Señor, les tengo que decir que estoy, que bueno que ustedes están lejitos y no ven las manos temblorosas, porque realmente delante de la presencia del Señor se tiembla, ¿sabe? Se tiembla. Se tiembla y, como bien dice el pastor Frank, me permiten moverlo un poquito aquí. Yo creo que no tengo que agarrarlo. Amén. Voy a tratar de mantenerme, a veces los nervios traicionan a uno, entonces uno se empieza a mover y yo dije, déjame encomendarme al Señor, ¿verdad? Para que sea él que diría, pero qué hermoso, qué bueno poder compartir con ustedes. Me gozo, hermosa casa, todo está hermoso y cuando yo puedo ver, ¿verdad? Y a veces a través de las mascarillas se ve la sonrisa por los ojos. Y yo digo, el lugar se ilumina con lo que es la sonrisa de ustedes. Yo le agradezco enormemente al Señor, ¿verdad? El poder recibir la invitación para compartir con ustedes. Le agradezco al Padre primeramente, al pastor Frank. A la hermana Aiza Freite, que fue quien me hizo ese primer acercamiento. Y nada, compartir con ustedes de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, de lo que Dios nos da a nosotros. Porque lo digo como la palabra lo expresa, ¿verdad? No tengo nada mío que ofrecer. Lo que vengo a ofrecer es de lo que el Señor nos da a nosotros. Amén. Presento a mi esposa, la hermana Gladys Reyes. Me acompaña. Me gozo que la hermana cumple año hoy. Hoy estamos a 11. Mañana lunes 12 y el martes 13 cumplimos 36 años de matrimonio. Aleluya. Le damos gracias al Señor por ello. Ustedes van a sacar la matemática bien rápida, ¿verdad? Para hablar un poquito de mí, que no soy el tema de esta noche. Pero yo estuve, y yo lo plasmo de esta forma y la gente se me sorprende. Yo tuve 42 años prófugo de la ley. Pero fue de la ley de Dios. Yo estuve desde chiquito, desde que llegamos de Estados Unidos, con 11, 12 años, yo iba a las iglesias. Y como me fascinaban las iglesias, me fascinaban las iglesias. A ver, ya cogí el micrófono, ya el problema. Me fascinaban las iglesias. Yo iba a esas iglesias por allá, por Río Grande, por Loíza. O sea, que literalmente, se lo digo, ¿verdad? Esto no es ninguna vergüenza. Lo que había era una letrina. Tú ahí tenías que salir afuera. Era cuando los caballeros vestían esos trajes de tres piezas. ¿Se recuerdan esos trajes que tenía el vez? Y eran a veces las ocho de la noche y el pastor o el predicador rompía a predicar. Y eran las nueve y media y él seguía predicando. Y déjeme decirle que para tú sudar un traje y que se marque el sudor en la chaqueta, tienes que sudar de verdad, ¿sabes? Y estos hombres sudaban así y predicaban así. Y yo me gozaba. Lo que sucede era, el problema mío era que yo me disfrutaba la prédica, me disfrutaba. Pero a la que salía por la puerta, me encantaban las cosas del mundo. Y por ahí me iba. Y así estuve. Entra y sale, entra y sale. Claro, a medida que tú vas creciendo, pues el mundo te va atrayendo más. Y entonces el tiempo de la iglesia se convertía en menos. Y así fue. Hasta hace cerca del 2004, 2005, cuando yo pensé, cuando yo pensé que yo tenía el mundo agarrado por el mango y obtuve todas las cosas que quiso obtener, le da un cáncer metatizado a mi esposa. Estando nosotros en un pleno proceso de divorcio, las cosas en el trabajo se fueron boca abajo. Y el único rescate que yo tuve fue Cristo Jesús. Hacen 17 años de esos, o hagan la matemática, 42 más 17, ya me tienen la edad, ¿verdad? Hasta el día de hoy sigue sumando 59. Pero miren, en esos 17 años, hace poco más de casi 16 años, el Señor nos dio un ministerio de niños. Y esa es mi preparación pastoral. Esa es mi preparación pastoral. Llevamos 16 años ministrando en la comunidad de Montserrat de Tower en Carolina. Gracias al Señor tenemos cerca de unos 50 jóvenes, niños y jóvenes, que llevamos 15, 16 años dándole escuelas bíblicas. De ahí se han bautizado como 7. Una estuvo en el campo misionero. De hecho, en la República Dominicana, allá en Atomayor, donde tenemos también una congregación. Y todo es para la gloria del Señor. Todo es para la gloria del Señor. Con temor y temblor les digo que llevo un año y 7 meses en el pastorado. Soy un rookie. No tengo instituto. No he ido nunca a un instituto. Mi instituto es de la calle. Mi instituto es en la comunidad. Mi instituto son con los niños. Soy como un David que lo llevaron a tratar con los leones y los osos. No me llevaron al ejército de Saúl. No. Dios no quiso eso para mí. Y yo estoy tranquilo. Yo estoy conforme. Yo le pido al Señor. Señor, déjame servirte. Y en eso es lo que estamos. Amén. Pero miren, amados. Yo me... Cuando la hermana Isa me llama, yo de... Como me menciona en campaña, rápido uno pregunta. ¿Y cuál es el tema? ¿Cuál es el... ¿Cuál es el... Verdad? El versículo. Y ella me plasma ese Gálatas 5.1. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. La hermana Isa, de verdad, que fue usada por Dios porque yo le dijo... Le digo, eso es el tema que se va a predicar. Y ella está lo que me dijo. No. Da lo que Dios te da. Y yo dije, amén. Gloria a Dios. Eso es del Señor. Eso es del Señor. ¿Saben por qué, mis amados? Porque esa expresión... Esa expresión de estar firmes. Realmente es una expresión que viene de lo alto, ¿sabes? Eso no viene de nosotros. Nosotros lo leemos. Pero eso no viene de nosotros. Eso viene del Señor. Y solamente, mis amados, escuchen, porque esto es lo que Dios me trae para esta hermosa mañana. Solamente nosotros podemos estar firmes si nos mantenemos, ¿verdad? Podemos estar firmes en esa libertad que Cristo nos dio si nos mantenemos firmes en la fe. No hay de otra. No hay de otra. No podemos declarar libertad en Cristo si nuestra fe mengua, si nuestra fe claudica. Tenemos que mantenernos libres en la fe. Y si algo Dios ha dejado claramente plasmado en su palabra, ¿cómo dice el apóstol? Que es a través de qué? De múltiples tribulaciones que nosotros vamos a alcanzar el reino de los cielos. Vamos a ser probados, mis amados. Nuestra fe va a ser probada. Y cuando vengan esos momentos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar firmes. No hay de otra. No hay de otra. No hay de otra. Porque mire, cuando nosotros nos mantenemos firmes en esa libertad que el Señor nos ha dado, ya el pecado no controla nuestra vida. Ya no la controla. No, claro que no. Claro que no. Desde el momento que nosotros le permitimos a Cristo reinar en nuestros corazones. ¿Saben lo que va a suceder, mis amados? Y me fascinó la hermana que leyó, porque esa es una de mis lecturas favoritas. Ese relato del gadareno, del endemoniado de Gadara. Miren la máxima transformación. Al principio del relato lo vemos desnudo y rompiendo el mundo. Y al final lo vemos vestido y en sus sanos juicios. Esto es una magna transformación que solamente la puede hacer Cristo Jesús. ¿Y sabe qué? Cuando tenemos esa transformación, fíjese en el final de ese relato que él se fue a Decapolis. Allá a manifestar lo que Cristo había hecho en su vida. ¿Y sabe qué? Lo logró porque se mantuvo firme. Y cuando nosotros nos mantenemos firmes en la fe del Señor, el Señor nos da a nosotros la fuerza, la capacidad para poder obedecerle y seguirle. Ahí entonces nosotros dejamos, ¿sabe qué? Dejamos de ser esclavos del pecado para seguir la meta trazada por el Señor para con nuestra vida. Y como dice Jeremías 29.11, Los planes y propósitos de Dios para con nosotros son como buenos, son perfectos. Amén. Así que miren, nosotros, mis amados, con esa libertad que el Señor nos ha dado, que procura que nosotros nos mantengamos firmes en nuestra fe. Eso nos da a nosotros un mensaje muy crítico. Nosotros jamás, escúchelo, mis amados, porque esto es lo central de esta mañana. Veo los abanicos, prometo terminar corto, porque a mí me enseñaron desde chiquito que predicas largas no te invitan de nuevo. Eso voy a ser breve, pero voy a ser conciso. Nuestra fe, nuestra fe, mis amados, jamás, jamás, jamás puede estar dictada ni por las circunstancias, ni por los eventos, ni por las situaciones de nuestra vida. Nuestra fe está pautada y fundamentada en uno solo, en Cristo Jesús. Amén. Yo quiero que se pongan de pie conmigo. Vamos a buscar la lectura que el Señor ha provisto para esta tarde. Busquen conmigo en Marcos 15. Y ténganme paciencia. Les prometo que el Señor, sé que el Señor me dio palabra. Quizás ustedes se preguntan, pero ¿por qué se fue por acá? Pero dejemos que el Señor conteste eso. Amén. Marcos 15, versículo 27. Me dicen amén cuando lo tengamos todos. Amén. Marcos 15, 27. Y leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Crucificaron también con Él a dos ladrones. Uno a su derecha y el otro a su izquierda. Aleluya. Padre amado, Padre bueno, Padre santo, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esta hermosa mañana que Tú nos has dado, Señor. Una mañana repleta del sol que Tú creaste, del viento que Tú creaste, del aire que Tú creaste, Padre. Todo eso para sostenernos a nosotros, Señor. Somos más que agradecidos, Padre. Te doy gracias, Padre amado, por la palabra que Tú has compartido conmigo, por lo que Tú has ministrado a mi vida a través de la misma. Yo te pido que selles mis labios de mi persona y que sea Tu Espíritu Santo, Padre amado, transmitiendo el mensaje que Tú tienes para coneste Tu cuerpo, Padre. Yo te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, en asiento, amados, hay un versículo que a mí me fascina mucho, porque tiene que ver con el mensaje de la fe. Tiene que ver con la fe. Allá en Lucas 18, cuando se plasma el relato, cuando el Señor plasma el relato del juez injusto, Él lo termina con un versículo que es crítico, debe ser crítico a nuestra vida. Miren, definitivamente, mis amados, nosotros no podemos hablar de estar firmes si nosotros no atendemos el asunto de la fe, el asunto de nuestra fe. Miren, miren qué cosa tan fascinante hay en este versículo, porque aquí hay dos vertientes que nosotros no las podemos olvidar ni minimizar. Dice el versículo, pero cuando venga el Hijo del Hombre. Esa vertiente, mis amados, nos está hablando a nosotros de un tiempo. Nos habla de tiempo y espacio. ¿De qué me está hablando a mí? Y me está hablando de un tiempo que conforme a la palabra de Dios, es un tiempo que está muy pronto a llegar. Miren el afiche. Está muy pronto a llegar. Todos los eventos que estamos viviendo en el mundo, el pastor menciona cómo el mundo se ha ido moviendo. ¿Para qué? Para meramente acomodar a lo que es la maldad, acomodar a lo que es la depravación. Esto no es de la prédica, lo comparto, no es de la prédica, pero permítanme compartir. Ustedes saben que la palabra del Señor tiene muchas profecías que marcan, van marcando las cosas que nosotros vamos a ver como el final de los tiempos. La palabra, Mateo 24, guerras, tenemos guerras, pero llevamos tiempo con guerras, ¿verdad? Las guerras no son nuevas, lo que vemos en Ucrania y Rusia es repetición de lo que ha pasado al principio del siglo pasado. Pestes, tampoco es nuevo. Vemos el COVID, pero devolvámonos a 100 años atrás, 300 años atrás, eso no es nuevo. Veamos que los otros pestes, rumores de guerra, guerra, terremotos, todas estas cosas que menciona la palabra. Pero hay una porción que, y vuelvo y repito, esto no es de la prédica, pero por virtud de lo que el pastor menciona, tenemos que estar claro en los tiempos que estamos viviendo. Dice la palabra que los días finales serán como los tiempos de qué? Sodoma y Gomorra. Y cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, mis amados, hablamos de depravación y desviación sexual y moral en todos sus niveles. Y estamos viviendo eso justamente ahora. Si hay algún momento que marca certeramente el regreso de Jesucristo, es ahora, ¿saben? Es ahora, es ahora. ¿Y sabe por qué menciono esto? Porque Jesucristo siendo Dios, el Dios de la Trinidad, cuando Jesús menciona estas palabras, no pienses que él está pensando, él está ya aquí, viendo lo que ha de suceder. Y él dice, él dice, yo lo parafraseo, porque como trabajo con niños, tengo que ponerlo en forma de los niños, hallará, hallará fe cuando regrese. Según yo vea las cosas, hallaré fe cuando regrese, dice el Señor. Pero miren, la segunda vertiente, ¿verdad? Es esa. ¿Por qué? Porque el Señor sabía cuán grave iba a estar la condición, sabía cuán trastocada iba a estar la fe del hombre. La humanidad está dando pasos acelerados para separarse cada vez más y más de la fe en el Señor. Mire, el tema de la fe para mí es un tema de suma importancia. Yo siempre lo he dicho, al enemigo le queda muy poco tiempo, muy poco tiempo. Miremos el mundo y pensemos, oye, ¿qué le queda a Satanás por conquistar? Vamos a hacernos la pregunta, ¿qué realmente le queda a Satanás por conquistar? Yo miro esta hermosa iglesia y yo digo, bueno, Pastor Frank, de aquí nadie va a salir para irse a un chinchorro a beber el alcohol, ni van a ir a fumar, ni van a ir a un punto de droga. Aquí nadie va a salir a ir a fornicar, ni a adulterar, ni nada de eso. Pero, Satanás lo único que tiene que hacer es una cosa, hacernos dudar. Satanás lo que tiene que lograr es que trastocar nuestra fe, sea como lo vaya a ser, trastocar nuestra fe. Porque si trastocas tu fe, sin fe es imposible agradar a Dios. No tiene que hacer mucho trastocar nuestra fe. Aleluya. Miren, por eso es que yo digo, ¿verdad? Que el tema de esta campaña, y lo repito, es de gran relevancia, de gran relevancia, de gran importancia para los tiempos que estamos viviendo, en particular para aquellos que aún no han conocido del Señor. Miren, amado, voy a ir entrando porque quiero, ¿verdad?, aprovechar el tiempo. Pero, allá en Lucas, allá en Lucas 22, hay un relato bíblico. Esta es la porción de la palabra que nos habla a nosotros de la última cena, ¿verdad?, con el Señor. Allá está el Señor con todos los discípulos y demás. Y en un momento, el Señor le dice a Pedro, Simón, Simón, es aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Y tú, una vez huerto, confirma a tus hermanos. Yo no sé si ustedes alguna vez se han preguntado. Yo, al principio, me lo pregunté varias veces. Oye, pero, ¿por qué es que, por qué la Biblia dice que Dios permitió que Satanás fuera, como lo hizo en el caso de Job, que fuera delante de él y pidiera permiso para zarandear a Pedro? O sea, que entonces, ¿debo yo de decir que Satanás puede subir delante de Dios y pedir permiso para zarandearme a mí como a trigo? Pues miren, sí. La contestación, conforme a la Biblia. Yo aquí no tengo opinión. Conforme a la Biblia, sí. Eso puede suceder. Puede suceder. La misma palabra no lo dice. Jesús le dijo, es aquí que Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. Están compartiendo lo más chévere. Están partiendo el pan, tomando el vino, todo está color rosita, como dice uno, ¿verdad? Acá en el campo. Todo está chévere. Y de momento, el Señor le dice a Pedro, ven acá, ven acá. Satanás ha ido al Padre a pedir permiso para zarandearte. Yo imagino que eso para Pedro fue como, yo trato, vuelvo y repito, y perdónenme que lo diga mucho, pero como tratamos con niños, a veces ponemos la cosa para que un niño la entienda. Pero yo imagino a Pedro diciéndole, Señor, pero ¿cómo tú me dices esto a mí ahora? Yo que estoy aquí comiendo contigo, lo más tranquilo. Estamos tranquilos aquí entre nosotros, doce, trece contigo. ¿Cómo? ¿Por qué tú me dices eso ahora? ¿Sabes por qué yo planteo esto, mis amados? Porque a veces nosotros tendemos a contestarle de igual forma al Señor. A veces no sucede. Aquí estamos en familia, ¿verdad? Ustedes son todos mis hermanos, ¿verdad que sí? ¿Son mis hermanos? Amén. Somos para todo el mismo cuerpo, ¿verdad? Gloria a Dios. Pues entonces tenemos que hablarnos en confianza. A veces nosotros, mis amados, preguntamos lo mismo. A veces estamos bien tranquilos en nuestros asuntos. A veces podemos estar, mire, podemos estar de lleno metido en la obra del Señor. Venimos al templo, sé que estamos bajo construcción, gloria a Dios, y venimos y hacemos y estamos inmersos y bregamos en la campaña y a veces uno piensa, no, yo estoy de lleno lo del Señor. Tengo una cobertura, nada me puede pasar. Ajá. Bueno. Pero ¿sabe qué? Inmersos como está en todo el mundo. No es parte del relato, pero analicen y piensen lo que pasó en la tormenta de la barca. También los discípulos estaban inmersos con el Señor y eso no fue meritorio para que no le viniera la tormenta, ¿sabes? A veces tú puedes estar bien inmerso en los asuntos del Dios y de momento, ¿sabes qué? ¡Pum! De momento ocurre algo que no nos gusta. Viene un evento que a ti no te agrada. Viene una noticia que tú sencillamente no quieres escuchar. Y ahí, como dice uno en el campo mío, mi familia es de San Sebastián, por eso yo hago referencia al campo, ahí pegamos el grito en el cielo. Ah, Señor, pero ¿cómo que me está pasando esto aquí ahora? Si yo estaba lo más tranquilo. Mira, yo acabo de estar ahí de rodillas orando. Yo que vengo de hacer ayuno. Yo que vengo de trabajar en la campaña. ¿Cómo que me está pasando esto aquí ahora? Analicemos lo que el Señor le dijo a Pedro. Escúchame, Pedro. Pedro, Satanás ha pedido permiso. Ha pedido permiso al Padre. Y te va a poner la prueba difícil. Te va a poner la prueba difícil. Dice que te va a zarandear como a trigo. Pero Jesús con ello le dijo, yo he rogado. Yo he rogado al Padre por ti. Aleluya. Miren, a la Biblia hay que cogerla y digerirla con cuidado. Porque fíjense que Jesús le está dando una noticia no agradable a Pedro. Le está dando también el pronto auxilio. Porque ¿qué le dijo? Yo he rogado. Él rogó. Él intercedió delante del Padre. ¿Para qué? Para que su fe no faltara. Para que en los momentos difíciles Pedro se pudiera mantener firme delante del Señor. Mientras yo preparaba a velarse, yo me iba llevando con esta palabra. Yo le doy a ustedes lo que el Señor me da. Porque Él me lo da, Él sabrá. Pero miren lo que Dios me inquieta. Me da una nota al calce. Una nota al calce es algo que no tiene que ver con la prédica, pero es para nosotros. Porque fíjense que cuando Pedro recibe esa noticia triste, ¿verdad? Desagradable de que lo van a tostuzar, como decimos nosotros. Pero Jesús le dijo, yo he rogado al Padre por ti. ¿Y qué me dice eso a mí? Me dice a mí, la nota al calce para con ustedes, cuando veamos un hermano en la congregación que está cabecibajo, que está triste, que está a prueba, o se lo dice usted y lo comparte con usted, mira, estoy con problemas, tú no sabes. No actuemos como los amigos de Job. No, no. No actuemos como los amigos de Job. A veces, y lo digo porque sucede, mis amados, estamos en familia. A veces vemos a alguien tumbado en el piso. Mira para allá cómo está quebrantado. ¿Sabe Dios lo que hizo este? ¿Sabe Dios en qué problema está metido? Mira para allá. Eso. Eso te dice a ti la fe que tiene. Mira cómo está tirado ahí. No hagamos eso. Hagamos. Seamos buenos cristianos. La palabra cristiano, imitador de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Rogó e intercedió al Padre por la persona. Eso es lo que nos compensa hacer a nosotros. Amén. Eso es lo que nos corresponde. En momentos de crisis, hagamos y seamos buenos imitadores de Cristo. Voy a interceder por mi hermano. Voy a orar por él. Voy a ayudarlo. Voy a apoyarlo. Para que, como pasó con Pedro, para cuando vuelva a sus hermanos, mire, se regrese con un testimonio de poder, con el único propósito de glorificar a nuestro Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios, Padre amado. Mire, eso es hermosísimo. De verdad que sí. Yo le digo, Cristo, mis amados, siguiendo ahora, dejando la nota al calza al lado. Cristo a nosotros nos prometió muchas cosas. La Biblia tiene, el que haya hecho el análisis, no es que haya contado, ¿verdad? Pero la Biblia tiene más de 3.500 promesas. Más de 3.500 promesas. Y en todas ellas, a nosotros se nos prometió salvación. Dice la palabra que vamos a ser más que vencedores. Amén. Dice que somos la niña de sus ojos, que somos pueblo escogido, que somos nación santa y muchas cosas más. Pero yo me pregunto, ¿cómo nos sentiríamos nosotros? Y en vez de decir, Simón, Simón, imagínese, pongámonos nuestro agujito de niño, imagínese que el Señor dijese el nombre suyo. Como veo a mi hermana Itza allá, que el Señor dijese, ¡Aitza, Itza! El Señor ha pedido permiso, Satanás ha pedido permiso para zarandearte. ¿Cómo se sentiría uno? Imagínese. A Pedro eso tuvo que haberle caído como un balde de agua fría. Tuvo que haberle caído como que, Dios mío, pero, 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 ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Ahora también la fe va a ser probada, la fe va a ser probada. Mire, yo, yo puedo dar testimonio. A veces el pastor Fidel, el reverendo Fidel Figura, pastor fundador de nuestra iglesia Centro Cristiano Chalón, una vez él dijo que a veces las mejores predicas salen de los testimonios vividos. Y miren, cuando le digo que yo llevo un año y siete meses, es un año y siete meses, el pastor Fidel se retiró en diciembre del 2020. A lo sumo un año y nueve meses, ¿verdad? Más o menos. Le dije que a mi esposa le dio cáncer en el 2005. Asumimos el pastorado porque yo, como estoy en familia, se lo confieso, yo, yo tengo, yo soy cobarde, yo le tengo un gran temor a Dios. Yo le tengo un gran temor a Dios. Yo tengo un gran temor de desviarme de su palabra y su voluntad. Así que yo dije, bueno, señor, apliqué lo que la Biblia enseña con Gamaliel. Yo dije, bueno, señor, si esto es tuyo, yo voy para adelante porque tú me vas a respaldar. Y si no es tuyo y le estoy haciendo caso a mi oído carnal, pues tú también vas a arreglar eso. Así que yo dije, yo voy para adelante, señor, confiando en ti. Asumí el pastorado en diciembre del 2020. ¿Sabes lo que pasó en febrero del 2021? Dos meses después, volvió el cáncer. Volvió el cáncer. Y tú dices, pero, 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 señor, si yo acabo de dar un paso agigantado en mi vida, estoy asumiendo las riendas y tú me, ese es el premio que recibo, otra vez el cáncer. Tu fe ha de ser probada. A ti te toca estar firme. Dos operaciones de la espalda, placas, tornillos, un año entero en camada. Un año entero en camada donde la obra de Monserrate no se faltó ni un solo día. Ni un solo día. Todo lo que había que hacer con los niños desde su escuela y todo lo demás, ni un solo día se faltó. Cambios en el trabajo, miren, amados, cosas que realmente le sacuden el cimiento a uno, ¿sabes? Pero ¿qué nos compete a nosotros? Estar firme. Estar firme. Aleluya. Miren, más adelante, en ese mismo versículo 22 de Lucas, y uno dice, oye, pero la verdad que Pedro es un personaje increíble. Porque Pedro, hablando con Jesús, más adelante, después de haberle dicho a Jesús que lo van a zarandiar y que él rogó por él, Pedro le dice a Jesús, pero mira, no, 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 yo voy contigo, yo voy contigo por todos lados, a la cárcel, hasta la muerte. Y yo lo parafraseo, ¿verdad? Jesús básicamente lo que le dice, ay, mi hijo, si tú supieras, mira, tú, antes de que termine la noche, antes de que venga el día, tú me vas a negar tres veces. Me van a traicionar. Todos los que están contigo se van a ir corriendo. Si tú supieras todo esto, tú no estarías diciendo eso. Pero lo que es interesante es que Jesús, sabiendo todo eso, sabiendo todo esto, Jesús, no obstante, intercede por él delante del Padre. Ruega por él delante del Padre. Aleluya. Y le pide que lo restaure. Mire, esa promesa de mantenerlo, de rogar por él, que lo que básicamente nos habla de su restauración, fue lo que le permitió a Pedro, después, más adelante, predicar en el Pentecostés, ¿dónde qué? Donde se convirtieron más de 3.000 personas. Esa restauración, esa intercesión de Jesús delante del Padre, permitió que Pedro, por mano de Jesús, hiciera que milagros y prodigios agran él. Uno tiene que hacerse la pregunta, ¿cómo hubiese Pedro haber logrado todo eso si su fe no hubiera mentado? Jamás, jamás. Por eso es que este lema está firme, está neurálgico para nosotros. ¿Por qué? Porque conforme se sostenga y aumente nuestra fe, vamos a hacer cada vez más herramientas útiles, vasijas de uso para el Señor. Amén. Aleluya. Pero miren, mis amados, lo mismo que le dijeron a Pedro, nos lo van a decir a nosotros. Satanás nos va a hacer la vida de cuadrito. ¿Recuerdan lo que le dije? Satanás le queda muy poco tiempo, muy pocas cosas. Le queda poco tiempo y pocas cosas por conquistar. ¿Qué significa? ¿Ustedes creen que él no está consciente que todos ustedes están aquí esta mañana? ¿Ustedes piensan que él se cogió un receso y se fue por ahí a descansar y que él no sabe que aquí está el Pastor Frankie, está este muchacho que trajeron de Chalón y Medio Mundo. ¿Ustedes creen que él no sabe que ustedes están aquí? Él lo sabe. Y estará maquinando, deja que llegue a la casa. Le va a romper la cisterna. Las placas solares van a dejar de trabajar. Se va a caer sin luz. Vean que vean. Las gomas del carro. Aguántate. ¿Una vacía? Nah. Cuatro. Y la respuesta daña. Para que sepa que se goce. ¿Ok? Todas esas cosas van a suceder. Todas esas cosas van a suceder. Pero en medio de todo eso, ¿qué dice Jesús? Yo estoy contigo. ¿Qué dice Jesús? Yo estoy contigo. Yo he rogado al Padre por ti. ¡Aleluya! ¿Qué pide de nosotros? ¿Qué pide? Estad firme. Estad firme. Estad firme. Miren. Tenemos que estar firmes. ¿Por qué tantas pruebas? ¿Por qué tantas pruebas en nuestra vida, mis amados? Para que dentro de otras cosas, nuestra fe aumente. Nuestra fe crezca, se fortalezca. Pero eso solamente se va a lograr si nos mantenemos firmes. Amén. Miren. A nosotros. Y esto es naturaleza humana. Yo me gozo con el Salmo 103. Cuando dice que el Señor se recuerda que nosotros somos polvo. Gracias, Padre, por tú no olvidar esa naturaleza. Porque mire, si el Señor fuera a respondernos a nosotros, según nosotros merecemos y actuamos, misericordia. Pero gracias que Él se recuerda que nosotros somos polvo. ¿Por qué digo esto? Porque qué fácil, qué fácil es para nosotros creer. Qué fácil es confiar en Dios cuando, cuando todo está chévere. Es bien fácil. Cuando todo está obrando y corriendo a nuestro favor, bien fácil creer. Cuando nosotros vemos que las cosas que suceden en nuestra vida, ¿verdad? Van respaldadas por la fe que estamos proclamando. Es bien fácil. Es bien fácil creer. Es bien fácil estar contento y gozoso. No, mi vida, todo está chévere. A mí no me ha pasado nada y todo está pichiquín, como dicen los americanos allá en el norte. Estamos sanos, tenemos salud, tenemos vida. Me hice un examen médico de la cabeza a los pies y todo está, mire, perfecto. Pero, ¿qué pasa cuando la situación que estamos confrontando nosotros, donde el panorama que estamos viendo está totalmente en contra nuestra? ¿Qué sucede? Y miremos esto, mis amados, no lo miremos religiosamente, no lo miremos espiritualmente. Miremoslo como hermanos en la fe, a manera sencilla. ¿Qué pasa cuando las cosas están en contra nuestra? ¿Qué sucede cuando a ti te dicen que tienes una enfermedad y que el pronóstico que tienes, mira, esta es la enfermedad que tienes y el pronóstico tampoco es bueno. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué sucede si te dicen que un familiar tiene una enfermedad que sencillamente para el hombre no tiene ningún tipo de solución? Y que estás condenado a una vida entera de mantenimiento y martirio. ¿Qué sucede ahí? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Qué sucede cuando el panorama que vemos está tan oscuro? No es que tú mires allá a lo lejos y ves una salida, no. Mira allá a lo lejos y lo único que ves es un precipicio. Lo que está pidiendo es una caída. Cuando lo que tenemos de frente es tan horroroso y tan destructivo que nos roba el aliento. ¿Tenemos ahí la misma capacidad de creer en que Dios va a obrar? ¿De que Dios va a sanar? Esto tenemos que mirarlo con toda honestidad. No podemos mirarlo religiosamente. ¿Tenemos ahí la misma confianza? ¿O tenemos la capacidad de confiar en Dios con entereza de que Él va a obrar? Vamos a ser honestos. A veces nos roba el aliento de tal manera que nos cuesta hasta creer. Tenemos que hablar las cosas como son. A veces nos cuesta. Otra nota al cárcel que no tiene que ver con la prédica. Muchas veces nosotros, mis amados, en esta casa, en esta carne, nos suceden cosas a nosotros. Y hay un dicho en el campo que dice que disparamos de la baqueta, ¿verdad? Porque a veces cuando nos vienen, como dicen los nenes, cuando nos vienen esos sustos. ¡Pase un susto! Respondemos con el cuerpo. Tomamos decisiones. Mira, tu papá en Estados Unidos está malo. Mira, línea aérea, consiguemos un pasaje. No importa, a la hora que sea. Pastor, tengo que irme a Estados Unidos. Mi papá está enfermo. Yo quiero que usted ore para ver si Dios me dirige, para ver si yo voy. Ya compraste el pasaje. ¿De qué estás hablando? Ya compró el pasaje. Disparate de la baqueta. ¿Qué te estás encomendando al Señor? Ya tú tomaste la decisión. ¿De qué estamos hablando? Aleluya. Por eso es que tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. No ganamos nada con engañarnos. No ganamos nada con, no, yo tengo fe, yo voy a orar para que, para que ver si el Señor me manda a Estados Unidos. Mira, nos confirmaron los boletos. Tenemos que ser sinceros, mis amados. Porque es bien fácil creer cuando las cosas están bien. Es bien fácil creer cuando hay salud, cuando todo sale como tú quieres, cuando, ¿verdad? Las cosas están chéveres, pero cuando llegan esos momentos de dolor, cuando llegan esos momentos de angustia, de temor, cuando llegan esos momentos que a veces tú, por más que tú ores y ores y ores y oras y oras, a veces tú dices, pero es que Dios no me escucha. A veces parece como si Dios hubiese desaparecido. ¿Sabe qué? A veces hay momentos que nos cuesta creer. Hay momentos que nos cuesta creer que algo bueno ha de suceder. Las palabras de Cristo. Hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra. Aleluya. Yo siempre he dicho, y el Señor así me lo ha presentado y lo declaro donde quiera que yo vaya. La palabra de Dios tiene los modelos, estrategias y diseños para todos los eventos de nuestra vida. El cual sea. A nosotros nos compete buscarlo. Van a estar entre Génesis y Apocalipsis. Usted tiene que buscarlo. Tiene que aplicarlo a su vida. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de la fe, hay un relato en la Biblia que es maravilloso. Es precioso. Y nos habla de una fe que, mire, que yo digo, es envidiable. Porque es un hombre que está con Jesús. Y en el peor momento de Jesús, él hace una exclamación que yo digo, yo lo catalogo como un héroe anónimo de la fe. Eso soy yo, ¿verdad? Volvemos a ese versículo que el Señor presentó, Marcos 15, 27. Crucificaron también con él a dos ladrones. Uno a su derecha y el otro a su izquierda. Piensen en estos dos individuos. Piensen en ellos. Allá a los eruditos que estudian mucho y profundizan. Allá en los institutos, lo identificaron por nombre. Pero eso no nos compete a nosotros. Tampoco podemos decir que uno era el bueno y uno era el malo. Porque tampoco lo declara la Biblia, ¿verdad? Pero estos dos hombres, mis amados, en esencia, lo que están haciendo es que están representando, ¿qué? Están representando a toda la humanidad. Porque son personas como fuimos nosotros. Pecadores. Pecadores. Están ahí como dos hombres que representan a la humanidad. Lo segundo que notamos es que Jesús está ahí con ellos. Jesús está ahí en medio de ellos dos. ¿Y saben qué? Y es su única esperanza. Estos dos hombres no tienen ningún otro lugar en el cual anclarse. Esa es su única esperanza. Que Jesús está ahí. Y algo está sucediendo. Pónganse sombreritos de niños. Y tienen que mirar esto como un niño. Imagínense que usted está ubicado ahí. Está entre la multitud. Usted está ahí regado entre la multitud. Y está mirando a esos dos hombres así. Está Jesús en el medio. A esos dos hombres el tiempo le está contadito. Le queda poco tiempo. ¿Por qué? Porque en un momento dado a otro. Ellos van a morir. Y aunque Jesús está ahí en el medio de ellos. Y es su única esperanza. El tiempo de ellos se está acabando. Yo lo digo porque sé que se está transmitiendo el culto para cualquier amigo que nos visita. Alguien que esté echado para atrás, retenido. Nuestro tiempo también se está acabando. ¿Sabes? Y si alguien no ha hecho profesión de fe. Si alguien no ha encomendado su vida al Señor. Si alguien no ha reconocido a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Les digo en esta mañana. Nuestro tiempo también está contado. Llegará un momento donde ya el tiempo, mire. Se acabó. Sea por virtud de que usted sea que su tiempo llegó. O sea por virtud de que toque la trompeta. En algún momento se va a acabar el tiempo. Aprovechémonos. Aprovechémonos. Pero mire, la palabra nos dice que Jesús está ahí, ¿verdad? Uno a la derecha y uno a la izquierda. Y el tiempo para que estos hombres sean salvos y perdonados está pronto por acabar. Su última esperanza pronto se ha de acabar. Amén. Pero miren, llama la atención lo que cada uno de estos hombres piensa de Jesús. Les dije ya, ¿verdad? Que ellos representan a la humanidad. Y cada uno tiene un pensamiento distinto de Jesús. La palabra nos dice a nosotros continuamente que Jesús, donde quiera que él iba, iba a qué? Multitud de gente. ¿Por qué? Porque la fama, y lo declara la Biblia, la fama de Jesús crecía y crecía y crecía. Amén. ¿So qué sucede? Es probable que estos hombres, tiene que haber sucedido que estos hombres en algún momento hubiesen escuchado de la fama de Jesús. ¿Sabe Dios? ¿Sabe Dios si estos hombres estuvieron presentes en algunos de sus milagros? Cuando bajaron aquel por el techo, cuando levantó a la hija de Jairo, cuando sanó a la mujer del flujo. ¿Sabe Dios si ellos estaban en esa multitud ahí revolcantes, revoltosos y mira lo que acaba de hacer este hombre? ¿Sabe Dios si estuvieron presentes en alguna de las enseñanzas de Jesús? Nosotros no lo sabemos, pero como la palabra dice que por causa de la fama de Jesús la multitud crecía y crecía, pues podemos inferir que ellos estuvieron ahí, ¿verdad? Pero ahora, si antes no escucharon, ahora están escuchando. ¿Por qué? Porque ahora están escuchando, tienen uno al otro lado, Jesús en el medio y tienen a toda la multitud hablando de él. Allá en este relato de Marcos, por allá por los versículos 20 y pico al 30 por ahí, dicen que los sacerdotes decían, mira para allá, tanto milagro que hizo este y no se puede salvar ni él mismo. Oye, los ladrones están escuchando eso, los ladrones están escuchando todo lo que están diciendo los soldados, ellos están conscientes de todo lo que están pasando. Estos hombres, siendo malos, están compartiendo su lecho de muerte con un hombre que era inocente, que nunca había hecho nada malo. Y miren la respuesta que dan estos hombres. Tenemos primero, el primero, estoy ahora enfocándome en Lucas, Lucas 22, lo que nosotros catalogamos como el ladrón malo. ¿Qué le dijo ese hombre? Si tú eres el Cristo, si es que tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Qué está diciendo con eso? Lo está retando. Primeramente, marca una increíble incredulidad. Si tú eres el Cristo, demuéstrame. Oye tú, demuéstrame que es cierto. Demuéstrame que es cierto. Les dije que representan a la humanidad, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros en nuestros arranques, afanes, desesperos, situaciones, a veces no tendemos a contestarle a Dios así de esa forma? Vamos a ser sinceros, estamos hablando aquí como hermanos. ¿Cuántas veces cuando nos vienen situaciones, nos llega la enfermedad, llega el cáncer, llega la enfermedad de un hijo? Porque a veces una cosa es lo que le duele a uno. Como padre que soy de dos varones, oye, nosotros a veces los padres declaramos, Mira, Señor, mándame a mí, déjalos a ellos, mándame a mí. Porque uno no quiere, ¿verdad? Que los hijos de uno pasen. ¿Cuántas veces nosotros a veces, cuando vienen esas situaciones difíciles, a veces no terminamos diciendo, Señor, demuestra. Demuestra que tú eres Dios Padre, sánale. Demuestra que... A veces terminamos nosotros, ¿sabes qué? Tratando de manipular y correr a Dios por batería, como que probándole, como que diciéndole, si tú realmente eres Dios, pues haz esto. Porque como quien dice, yo lo que estoy pidiendo es lo correcto, es lo que se debería de hacer. Amén. Amén. A veces tratamos, mis amados, a veces tratamos. Yo confío en lo que estoy pidiendo, Señor, porque yo estoy aquí, yo estoy pasando por esto. Yo necesito, Padre, prueba que tú eres Cristo. Prueba, Padre amado, yo te pido que tú te muevas, Señor, a esto. Yo confío que lo que yo estoy pidiendo es correcto. Pero ¿sabes qué, mis amados? A la larga y a la postre, Dios no tiene que demostrar nada. Él no necesita ir respondiendo por ahí como nosotros queremos, cuando nosotros queremos, para él demostrar que él es Dios. Él es, ha sido, es y siempre será Dios soberano. Amén. Y va a actuar conforme a su voluntad y la palabra lo tiene claramente estipulado. Sus planes y propósitos para con nosotros son buenos. A veces pienso que nosotros, ¿verdad?, tratamos como que de chantajear a Dios. Sí, como que a veces tratamos como que le voy a poner su juicio. O sea, voy a jugar con el juicio, como que lo voy a probar, lo voy a incitar para que él me responda. Pero mire, no. Dios tiene su forma. Dios tiene su objetivo. Dios tiene su propósito. Y él no tiene que hacer nada ni demostrarnos nada para decir quién es él. Amén. Pero miren. Y eso sucede por lo que le dije. A veces nosotros nos ahogamos. Nos ahogamos. ¿Y por qué estoy hablando de todo esto, mi amado? Porque estamos hablando de fe. Y tenemos que hablar de fe. Tenemos que reconocer que Dios pide de nosotros en la fe para poder estar firme. Pero miremos al otro ladrón. Este hombre, esto me fascina. Este hombre es una cosa increíble. Mire, ahí mismo en Lucas 23. ¿Qué dijo el otro ladrón? ¿Qué dijo él? Dijo, respondiendo al otro, le reprendió, diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos. Eso me huele a arrepentimiento. Eso me huele a confesión. Pero mire lo que dice. Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Más este, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aleluya. Aleluya. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mire, mis amados. Definitivamente. Definitivamente llama la atención la clase de convicción que este hombre está declarando. Pudo haber sido ladrón toda su vida. Pero en su lecho de muerte, Dios le dio la oportunidad para conocer el perdón de Dios. Dios, posiblemente pasó una vida mala porque, mire, un ladrón, por el hecho de ser ladrón, no puede estar pasando una vida buena. Va a estar continuamente perseguido por la ley, en particular la ley del hombre, pero específicamente la ley de Dios. ¿Verdad? Siempre va a estar fugitivo. Pero Dios tenía un plan. Dios tenía un propósito. Y en su lecho de muerte, estos dos hombres, como le sucede a todos los seres humanos del mundo, van a tener la oportunidad de conocer a su Señor. Todos los seres humanos del mundo van a tener la oportunidad de recibir una invitación de parte del Señor. Por eso yo me gozo, que esto es una iglesia misionera. Porque eso es lo que nos compete a nosotros. Yo escuché los otros días una expresión de alguien, o la leí, que decía, la iglesia no está para entretener a los salvados. ¿Escuchó eso? La iglesia no está para entretener a los salvados. La iglesia está para disipular a los creyentes para la gloria de Dios y para alcanzar a los perdidos. De eso es que se trata. Y para eso hay que estar firme. Amén. Pero miren, Dios tenía un propósito con estos hombres, para que pudieran reconocerlo. Pero miren la frase, porque este es el punto neurálgico de lo que Dios nos quiere traer, que da este hombre. Porque esa frase, esa expresión de ese hombre está llena de fe, está llena de seguridad. Y nos da a nosotros, mis amados, nos da una cátedra de lo que es la verdadera fe. Nosotros cuando queremos definir fe, siempre nos vamos para allá, para Hebreo 11, ¿verdad? La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de qué, de lo que no se ve, ¿verdad? Pero ¿saben cuál es el problema? O sea, cuando leemos eso, rápidamente pensamos, bueno, pues yo no veo algo, no lo estoy viendo, pero lo espero. Amén. ¿Cuál es el problema aquí? El problema de este hombre, de este ladrón, es que él sí está viendo algo. Él sí está viendo algo. Aleluya. Aquí, les pido nuevamente, pónganse sus gorritos de niños chiquitos. Vamos a transportarnos todos a dos mil años atrás, ¿ok? Vamos a ponerlos los gorritos. Y olvídense que estamos en Bayamón, en Sierra Bayamón. Vámonos a dos mil años atrás. Estamos en el Gólgota. Estamos todos en el Gólgota. Y estamos todos apretujados porque estamos entre el pueblo de Israel, están los fariseos, el Sanedrín, están los soldados romanos. Y si nos portamos mal, nos van a meter una pescosa. Pero hagamos hincapié. Vamos a pararnos. Y estamos mirando. Tenemos un ladrón, tenemos a Jesús, otro ladrón. Ubiquémonos, ubiquémonos ahí. ¿Qué está sucediendo? Primeramente, ¿qué estamos viendo? Usemos el cuerpo. ¿Qué estamos viendo? Estamos viviendo un revolú, una histeria masiva. Estamos viviendo gente alborotándose. Estamos viendo gente, estamos mirando y estamos mirando unos cuerpos destruidos. Estamos mirando unos cuerpos destruidos. Yo no sé ustedes, pastor, ¿usted alguna vez ha machacado un dedo, martillando algo? ¿Cómo está el dedo al otro día? Negro, ¿verdad? Jesús viene de un día, de la noche antes. ¿Qué no le hicieron a Jesús? Traten de imaginarse cómo estaba ese cuerpo 12, 14, 15 horas después. Con toda esa sangre seca. La Biblia no lo plasma tan explícitamente, pero estos hombres estaban desnudos. Estaban ahí colgando desnudos. Imagínense, traten de ubicar su oído y escuchar lo que estamos viendo. Porque estamos escuchando gritos. Porque estos ladrones están clavados también en la cruz. ¿Ustedes piensan que ellos estaban nudos? Yo lo dudo. El grito de ellos, el grito de la gente, la histeria, vuelvo y repito, la histeria colectiva, el olor. Porque a nosotros a veces nos ponemos tan, y esto, Bela, me perdonan la franqueza, nos ponemos tan religiosos a veces que pensamos que Jesús y toda esta gente olían a Canela y Mirra. No, no, ellos sudaban. Ellos sudaban. Y en el caso particular de esta escena, vienen con golpes desde la noche anterior. Sangre seca, tejido abierto, eso huele, eso, entre manos, eso hiede, por decirlo bonito, eso hiede. Tenemos que crear conciencia de qué es lo que este hombre está mirando. Él estaba a la derecha, ¿verdad? Si está a la derecha de Jesús, significa que Jesús está a su izquierda. Solo estaría mirándolo así. Y está viendo un cuerpo destrozado, oliendo, destruido. Eso es lo que él está viendo. Tenemos que tener claro que eso es lo que está viendo. Trate de coger todos los sentidos del cuerpo, lo que ustedes quieran, para imaginarse lo que este hombre está mirando. Este ladrón está mirando a un hombre que desde la noche anterior le habían dado con látigo, lo abofetearon, le metieron una corona de espinas, cuántas cosas más. Está viendo un hombre de carne y hueso, mire, ser destruido delante de sus ojos. Sin embargo, con todo y eso, mire lo que le dice. Acuérdate de mí, aleluya, cuando vengas en tu reino. Aleluya. Acuérdate de mí, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué fácil es creer cuando todo está chévere. Qué fácil es creer cuando todo va a mi favor, cuando el viento está a mi favor. Pero ¿saben qué, mis amados? Este hombre está viendo a Dios, a Jesús, morir delante de sus ojos. Y con todo y el estado en que Jesús se encontraba, este hombre, escuche la palabra, decidió, decidió creer en Él. Amén. Decidió creer en Él. Este hombre está quizás viendo la escena más horrenda jamás vista en la humanidad. La escena más horrenda, Jesús, con su carne hecho pedazos. No habían escupido. ¿Qué no le hicieron a Jesús? ¿Qué no le hicieron a Jesús? Y a pesar de ello, oígalo, a pesar de lo que el panorama le estaba dictando al hombre. Este hombre decidió creer. Aleluya. Créele en Jesús. Él actuó contrario a todos sus sentidos. Pudo haber, mire, este ladrón pudo haber sido el hombre más sinvergüenza del mundo. Pudo haber sido malo toda su vida. Pero en esos últimos momentos de fe, ¿sabe qué, mis amados? Desde vida tuvo una fe que a muchos de nosotros nos costaría, ¿sabe? ¿Por qué? Porque este hombre está presenciando la muerte de Jesús. Y a pesar de todas las cosas que él está viendo, decidió creer en él y declararlo como su único y exclusivo salvador. Y eso es algo, mis amados, que solamente la verdadera fe puede hacer. Amén. Oiga, todos los seres humanos, no importa su condición social, no importa que venga de lo más alto, lo más bajo, no importa el color de tu piel, no importa de dónde tú vengas. Todos estamos en necesidad espiritual. Todos tenemos que procurar llegar a la presencia de Dios y solamente hay un medio para llegar a ello. Y es a través de la sangre de Cristo Jesús. Aleluya. Para muchos de nosotros, seamos sinceros, estar ahí viendo a Jesús morir, ¿sabe qué? Hubiese sido quizás motivo para dejar de creer, ¿sí? ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios esté muriendo? ¿Cómo es posible que lo maten de esa forma después de todas las cosas que él hizo? Después de todos los milagros que él hizo. ¿Cómo es posible que todo acabe de esta manera? Ahora, ubíquese en el pensamiento de la gente de la época. ¿Acaso nos olvidamos allá en Lucas 24 qué pasó con los dos caminantes del Emaús? Estaban por ahí cabecibajo porque no se dio lo que ellos esperaban. Se fueron por ahí cabecibajo. Aleluya. Pero este hombre, este ladrón, a pesar de ver morir a Jesús, creyó en él con tal firmeza. Oiga, con tal firmeza que ¿sabe lo que hizo? Lo declaró rey. Lo declaró rey. Dijo, cuando vengas, ¿en qué? En tu reino. Oye, lo declaró rey. Él sabía que delante de él había un hombre muriendo. Pero en su corazón, en su corazón decidió creer que este hombre era el Cristo. Que este hombre era el Hijo de Dios. Amén. Él no se dejó llevar. Miren, y esto es consejo para nosotros. Él no se dejó llevar por lo que sus sentidos le decían. Él no se dejó llevar sentado por lo que él estaba viendo. Él no se dejó llevar por lo que le estaban dictando sus sentidos. Si no, se dejó llevar por una fe dada como testimonio por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y eso es, mis amados, en esta mañana lo que el Señor nos invita a nosotros. A que tengamos ese mismo nivel de fe. Que esa petición, que esa petición siempre esté a flor de labio en nuestra vida. Que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a aumentar nuestra fe. A estar siempre firme en todo momento. Jesús conoce los corazones. Jesús no hay quien lo engañe. Jesús sabía que cuando este hombre pronunció esas palabras, había sinceridad en su corazón. Y como respuesta a esa sinceridad, ¿qué le dice Jesús a él? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque Jesús conoce lo que hay en nuestro corazón. Y mis amados, lo conoce. Por eso es que lo que el Señor nos dice a nosotros en esta mañana, ¿sabe qué? Tenemos que creer. Tenemos que creer. Independientemente de cuán feo y cuán triste y cuán horrible esté el panorama que tengamos nosotros de frente. Tenemos que creer. Miren, hay que creer. Y estas son cosas que Dios me da. Hay que creer. Y créanme que yo pasé, viví esa experiencia con mi vida. No con la de mis hijos, con mi vida. Hay que creer. Aunque tú tengas un hijo metido en droga. Inmerso en la droga. Tienes que decidirte a creer que Dios lo puede restaurar. Tienes que decidirte a creer que Dios lo va a liberar de ese vicio. Tienes que decidirte a creer, aunque tú veas que tu cónyuge, el marido, la mujer, está con las maletas en la puerta a punto de irse. No. Eso es lo que tú estás viendo. Decide creer lo que Dios puede hacer en tu vida y restaurar tu matrimonio. Tu hijo está preso. Tu hija está presa. ¿Sabe qué? Aunque eso es lo que estás viendo. Decide creer cómo Dios le puede liberar. No meramente de la prisión, pero de la vida de pecado. Piensa que tu matrimonio está fracasando. A los 19 años teníamos papeles de divorcio. Hay que decidirse a creer que Dios puede restaurar el matrimonio. Pero hay que decidirlo. Hay que decidirlo. Con los niños. Mire, llevamos más de 15 años bregando con niños. Yo era un niño que todavía cuando yo he casado, casado con hijos, íbamos allá a visitar a mis abuelos, allá a San Sebastián. Y te decían, como hablan los viejitos allá, este es el nene de Tato. Y yo, sí, este es el nene de Tato de mi papá. Tiene 95 años todavía. Y tú eres el nene de Tato. Y cuando yo digo, sí, yo soy el nene de Tato, hacían, Dios mío, qué muchacho malo. Porque yo era malo. Yo era malo. Y el problema con eso es que la gente empieza a sacarte de codo porque eres el non grato. Eres el indeseable. Ya, sáquese a ese muchacho para allá. Decídete creer que Dios puede transformar una vida. Porque tú no sabes si ese nene imprudente va a ser eventualmente un pastor, un misionero, un ministro del Señor. Amén. No podemos andar por vistas como declara el apóstol Pablo. Tenemos que andar en fe. Le doy un pequeño testimonio. Yo tengo dos varones. El mayor tiene 35 años. Una escuela. Una novia. Una novia. Desde los 15 hasta los 24 años. Los 24 años terminaron de estudiar. Crieron su bachillerato. Se casaron en la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Y se fueron. Ahora en noviembre nos hacen abuelos. Amén. El menor. Porque usted sabe que todo se da en balance, ¿verdad? El menor. Para graduarse de cuarto año, cinco escuelas. Psiquiatra. Psicólogo. Fuimos a un psiquiatra especialista. Psiquiatra pediátrico. Uno de los grandes especialistas en Puerto Rico. Mi esposa estaba ese día solo. ¿Sabe lo que le dijo a mí? Y pónganse ustedes como madre. Como madre. Como padre. ¿Sabe cuál fue el resultado que el médico le dio? Y le habló unas palabras que yo no las voy a repetir nunca. Palabras o ese. Le dijo, ¿sabe qué? Tienes un futuro criminal ahí en tus manos. ¿Sabe lo que tú como madre que te digan eso? Ahí tienes un criminal en tus manos. Déficit de atención. Hiperactividad. Conducto oposicional desafiante. No respetaba. Estaba como el juez injusto. No respetaba ni ley, ni a Dios, ni a hombres. Me costó pelo. Me costó cara. A ella le costó mucho más que a mí. Porque ella se sacrificó mil veces más que yo. Hoy por hoy, en el 17, fue la revalida de derechos la puntuación más alta en Puerto Rico. Por cuenta propia, por cuenta propia, se fue a Estados Unidos a estudiar para la revalida de Nueva York. La pasó hoy en un abogado de Washington, D.C. Pero hay que creer. Hay que creer. Hay que decidirse a creer. Aunque lo que estás viendo te lleve a la contraria. Hay que decidirse a creer. Las enfermedades, en particular las enfermedades, las condiciones de nuestros niños, no deben dictar lo que ha de ser el futuro de ellos. Cristo tiene la última palabra. Amén. Miren. ¿Qué hacemos nosotros mientras tanto? Creer. Creer con sinceridad de corazón. ¿Por qué? Porque esa convicción sincera en nuestro corazón, eso sí va a activar la mano del Señor. Y los que no le han dado respuesta, saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? Sencillamente, estar firmes y esperar. Estar firmes y esperar. Nada más. No nos compete nada más. Estar firmes y esperar. Amado, me fui más allá de lo que el Señor tenía. Voy a cortar. ¿Qué nos compete a nosotros? Sencillamente, confiar en lo que Dios pueda hacer. ¿No vemos el resultado en el momento? No hay problema. Sencillamente, deposita tu confianza con sinceridad de corazón. Y Dios va a actuar a tu favor. Recuerden, mi fe en Cristo no está sujeta a si la prueba va a favor mí o no. Tampoco va a conforme a si Dios me va a dar a mí lo que yo quiero o no. Nosotros le creemos a Dios y punto. Punto. Porque Él es el único que sabe lo que a nosotros nos conviene y lo que no nos conviene. Amén. Yo concluyo con un versículo que me gusta mucho. Salmos 37. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y Él hará. Amén. Inclínese un rostro, mis amados. Padre Santo, Padre Bueno. Padre, hemos dado de lo tuyo. Porque tú eres el proveedor por excelencia. No tenemos nada que dar, Señor. Sino lo que proviene de ti, de tu palabra. Porque tu palabra es la que ejecuta. No nuestras voces. Tu palabra es la que dicta. No nuestros pensamientos. Yo te pido que tú pongas esta palabra en los corazones de cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí con nosotros. Porque tú eres el que has de obrar, Señor. Tú sabes la necesidad de cada cual. Todos nosotros, Padre, estamos crucificados ante algo. Todos nosotros, Padre amado, nos encontramos crucificados con un problema. Llámelo un problema de salud, Padre, estamos crucificados. Llámelo un problema de matrimonio, estamos crucificados. Padre, llámelo un problema con los hijos, estamos crucificados. Problemas en el trabajo. Problemas con los vecinos. A veces hasta problemas con los propios hermanos en la fe. Estamos crucificados. Pero como aquellos dos ladrones, Padre, tú estás en el medio. Padre, ayuda a nuestras respuestas. Ayuda a que nuestra respuesta sea delante de ti una respuesta de confianza, con interés, Señor. Ayúdanos, Padre, a creer cada día más. Y conforme, como dice tu palabra, a estar firme, Señor. Padre, te damos gracias. En el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Debo al pastor para el llamado. Aleluya. Aleluya. Hermosa la palabra, ¿verdad que sí, amados? Hemos sido en gran manera edificados en la mañana de hoy. Si hay en medio nuestro algún hermano, alguna vida que desea la oración, no podemos concluir este culto al Señor sin antes orar por usted. Si usted desea la oración, póngase de pie, que haremos esta oración a su favor. Si usted está pasando por alguna prueba, por alguna dificultad, quiere pedirle al Señor que le aumente la fe, que le ayude en medio de su proceso. El Dios del cual el Señor, en esta mañana el pastor nos hablaba, sin duda alguna está aquí para fortalecer tu fe, para ayudarte. Bendito sea el Señor, para fortalecerte en medio de toda situación, por difícil que sea, Él está presente. Amén. Bendito sea el Señor, porque su palabra, Él prometió estar contigo todos los días. Si hay algún hermano en medio nuestro que hace la oración, póngase de pie. En toda confianza, está enfermo. Gloria al Señor. Hemos escuchado palabras también de testimonio hoy aquí, de que el Señor tiene el control de la salud. Bendito sea Jesucristo para siempre. Yo voy a pedirle a la esposa del pastor Cardona que pase al micrófono y haga esta oración a favor de este pueblo que está aquí. Los que están al otro lado allá viendo, también escuchando, reciba el favor de Dios en este momento a través de la oración. El Señor poderoso, el Dios poderoso, en esta mañana ha de obrar a tu favor de la manera que Él solo sabe hacerlo. Gloria al Señor para siempre. Gloria a Jesús. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Santo el Señor. Se escucha. Bendito Dios. Dios les bendiga. Amén. En esta mañana. Amén. Padre todopoderoso, te alabamos. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre celestial. Tú eres todo, todopoderoso. Nosotros confiamos en ti. Amén. Espíritu Santo de Dios, paseate en este lugar, Dios amado. Mira a toda persona que esté en alguna depresión, en alguna enfermedad, mi Dios amado, un conflicto con sus hijos, un problema en su área laboral, con algún vecino. Señor, porque siempre el adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar y a quien derribar. Señor, nos derriba, pero no nos puede destruir, Señor. Señor, porque el poder tuyo siempre nos rescata a tiempo. Aquel que esté enfermo, Señor, tráele sanidad a su cuerpo. Señor, ayúdalo a llevar toda enfermedad, porque tú dijiste que llevaste todas las enfermedades en la Cruz del Calvario. Nosotros confiamos, Señor, que tú nos da la Sanidad completa, Señor, alguna situación mental de depresión que quiere venir, Dios mío, a turbar, a confundir cualquier pensamiento de suicidio. Dios mío, en esta hora atamos y echamos fuera a todo mal pensamiento, a todo demonio que quiere venir a capturar nuestra mente. Lo atamos, lo echamos fuera y lo enviamos a los lugares áridos y secos en donde no puedas salir. Porque la mente, Dios mío, lleva todo pensamiento a la obediencia tuya, Cristo. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que bendigas esta congregación a su pastor. Que los ayude a marchar, Dios mío, según tu palabra. Que los dirija, Señor, a hacer tu voluntad, Padre. Glorifícate en este lugar. Sigue haciendo como has hecho hasta ahora, mi Dios amado. Dios mío, extiende, Dios mío, este lugar y ayuda a este pueblo a que pueda seguir marchando. Que han puesto la mano en el arado, que no tornen su mirada hacia atrás, que se mantengan firmes. Está firme, pueblo, está firme, porque Dios está con nosotros, porque Dios nos va a entregar la victoria. No importa la situación, nosotros lo que tenemos es que creer. Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad y aumentanos nuestra fe. Así oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis amados. Ya vamos finalizando en la mañana de hoy. Vamos a adorar a Dios con la ofrenda misionera. Bendito sea el Señor. Apoyamos la obra misionera. Los hermanos, ¿verdad?, que tengan alguna ofrenda para el proyecto de España, lo pueden hacer e identificar, ¿verdad?, esa ofrenda, ya que mensualmente estamos enviando esa ofrenda para ayudar también en lo que se está realizando allá en España. Y oremos porque próximamente sale un grupo para España, algunos hermanos de aquí de la iglesia, como la hermana Yomari, el hermano Rafi, son parte de ese viaje, y Vivian también, son parte de ese viaje a España. Y el presidente de nuestro movimiento, el pastor Ramón de Comerío, van a estar allá en España. Y se están haciendo algunas actividades para ayudar con todo ese proyecto, ¿verdad? Así que, los hermanos, por favor, colaboremos con lo mismo. Vamos a orar por la ofrenda y luego la hermana Ixa. Gloria al Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre, en el nombre de Jesús, te presentamos esta ofrenda, te pedimos la bendiga. Y bendigas al dador alegre, hermanos y hermanas, que colaboran con la obra misionera local y foránea. Señor, bendice a los misioneros, bendice, oh Dios, a cada hombre y mujer que realice esa labor. Y ayúdanos a nosotros como iglesia misionera a seguir, Señor, apoyando todas estas obras tan importantes para la evangelización del mundo, para alcanzar almas para el reino de los cielos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, bendigas a cada hermano que trae su ofrenda con amor. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Señor, mire, nos preguntan si todavía se van a dar fruta. Si quedan allí, llévesela, quedan, Dorca. Así que tenemos todavía, ¿cuántas? Más de 100. Tenemos ahí melocotones y, ¿cómo que se llama la otra? Ciruela. Así que llévese para su casa. Si aún se llevó el jueves y quiere volverse a llevar, llévese. Y dele a los vecinos. Ayer, yo le pedí a Dorca ayer que se fuera con las hermanas y repartieran en la comunidad. Y se fueron e impactaron como 100 familias por ahí. Así que qué bueno. La hermana Dorca, pasa el micrófono. Nuestra copastora. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Amado, que el Señor nos continúe bendiciendo. Queremos pedirle a nuestra hermana Aixa y al hermano Wilfredo que pasen por aquí. Gloria al Señor. La hermana Aixa y el hermano Wilfredo. Gloria a Jesús. Pasen por aquí. Queremos reconocer ese trabajo que ellos hacen, ¿verdad? Todo el año un trabajo maravilloso. Esa dedicación, esa entrega. Gloria a Dios. Y qué bueno cuando hay un matrimonio, ¿verdad? Que da el todo por el todo porque quiere que la iglesia siga hacia adelante cada día progresando. Así es que damos gracias a Dios por este matrimonio. Dios les bendiga. Dios les guarde. Vamos a dar un aplauso. Dios les bendiga a Aixa y a Wilfredo y agradecido, amén, por el esfuerzo que tienen y que hacen, ¿verdad? Siempre. Les damos las gracias al Señor porque en medio de cada situación, amén, como decía el predicador, estamos de pie, estamos en victoria. Ya que me dieron la parte, quiero decirle a las damas, escuchen bien las damas, el día 1 de octubre, sábado 1 de octubre, vamos a tener una actividad de confraternización y palabra del Señor. Así es que póngalo en su agenda para que no se le olvide. Luego le daré más detalles, amén. Dios me las bendiga mucho. Dios me los bendiga mucho. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Wilfredo y nuestra hermana Aixa, ¿verdad? Que se retiraron de corrección ambos, trabajaban en el departamento de corrección y se han dedicado a la obra del Señor y eso es bien maravilloso, ¿verdad? Poder dar el tiempo nuestro a la obra de Dios. Finalmente, mis amados, estaremos orando por Julio Rivera García, por Sonia Rodríguez, por Diana Bueno, por Lisa Pérez, por Wilfredo Ortiz, Zayda Estrella, Juan Ruiz, César Rodríguez, la hermana Olga Alicea, Mirna Colón. También oraremos por Ramón Sánchez, que está en intensivo, por la familia Negrón, por John Padilla, por la familia Martínez Rodríguez, por Fortaleza. Seguimos orando también por nuestra hermana Gede Fred, que como dijimos cumplió años. Y por nuestro hermano Josué también, nuestro hermano pastor Josué Sánchez y su esposa, que, ¿verdad, Josué está también un poquito enfermo? Estamos orando por la salud de Josué y de su familia y de su hijo, muy particularmente también. Gloria al Señor. Nos ponemos de pie, mis amados. Recuerde la iglesia que el martes estamos aquí en nuestro culto de oración. No se quede nadie. Venga para que oremos juntos. El miércoles, nuestro culto de la mañana de oración y de ayuno a las 8 y 30. Comenzamos a orar y luego, ¿verdad? Se da el devocional y la prédica el miércoles en la mañana. El jueves, nuestro culto de jóvenes, dirige nuestra hermana Yomari Sánchez. Y el tema es conociendo las parábolas de Jesús, ya que estamos en el mes de la Biblia. El viernes habrá media vigilia de jóvenes a nivel local. Así que todos los jóvenes, juveniles, jóvenes adultos, bienvenidos. Aquí para orar y buscar el rostro del Señor. Este viernes, amén, media vigilia. Y el domingo, nuestra escuela bíblica en la mañana. Gloria al Señor. Y sigamos orando por el programa radial, hermano. Ayer una vida se reconcilió con el Señor. Así que el programa sigue siendo de mucho impacto a las vidas que escuchan ese hermoso programa para la gloria de Dios. Oramos a nuestro Dios. Agradecemos al pastor Caldona por haber estado con nosotros. Su esposa. A todos los hermanos que nos han visitado, saben que estamos aquí a sus órdenes. Padre, en el nombre de Cristo, venimos a tu presencia ahora mismo más para presentarte, Señor, esta lista que hemos leído. Los nombres de nuestros hermanos y hermanas, amigos, familiares, Señor, que están pasando por alguna situación, alguna crisis de salud económica, o Dios, cualquier problema que puedan estar viviendo. En esta mañana tú nos has hablado y enfatizado sobre la importancia de la fe, de seguir creyendo, Señor, en medio del proceso, en medio de la prueba. Pido que fortalezcas cada uno de estos hermanos para que su fe no desfallezca, para que se mantengan firmes, para que nada ni nadie los mueva de esa convicción, Señor, de esa seguridad, de esa certeza. Bendíceles y ayúdales y proclamamos también sanidad divina, porque tu palabra, Señor, así nos los enseña, que tú eres el que sana toda nuestra dolencia. Nuestra hermana Guedes, Señor, que ha cumplido años, bendíceles, dale fuerza y ayúdales para que siga con nosotros aquí siempre adorando tu nombre, como lo ha hecho y sirviendo a tu obra. Bendice al pastor Caldona, Señor, gracias porque, Dios mío, sacó de su tiempo para llegar hasta aquí con nosotros, su esposa, su familia, la iglesia que le has dado a pastorial. Prospera cada día a la hora de sus manos. Ayúdale en todo lo que ellos desarrollan en aquel lugar hermoso, Señor. Así este pueblo, Dios mío, que ha dicho presente, nuestros amigos que a través de la internet han estado conectados. Señor, que a la distancia también tú seas obrando de manera poderosa a su favor. Ahora este pueblo vamos a salir, llévanos en bien a nuestras casas, aparte el peligro y que toda arma forjada no prospere contra nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Y a su nombre. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerde, llévese de las frutas que están allí, que no se pierdan. Dios le bendiga. Gracias a todos. Gracias.